Les saludamos desde Satoshi, en Venezuela. Hoy es 12 de agosto. Yo soy Elena Cases. El banco de inversiones más grande de Brasil lanza una plataforma de negociación de criptomonedas. BTG Pactual lanzó la plataforma Mint, que permite a los usuarios operar con Bitcoin y algunas otras criptomonedas con una inversión mínima de 100 reales brasileños, equivalente a unos 19 dólares. En abril de 2021, el banco lanzó un fondo de Bitcoin, el primero administrado por una institución financiera en Brasil. También el lunes, XP, la correduría brasileña más grande por valor de mercado, lanzó una plataforma de negociación de criptomonedas que permite a los usuarios invertir en Bitcoin. El minero Prime Blockchain y 10XPAC cancelan un acuerdo de fusión de 1.250 millones de dólares. Prime Blockchain y 10X Capital Venture Adquisition Corp 2, una empresa de adquisición de propósito especial, acordaron mutuamente rescindir un acuerdo de fusión de 1.250 millones de dólares, según un documento publicado el 12 de agosto. Prime Blockchain anunció sus planes de cotizar en bolsa a través de un SPAC en abril de este año. El objetivo era completar la fusión para la segunda mitad de 2022. En la presentación, no se proporciona una razón para la terminación del acuerdo de fusión. La Reserva Federal publica nuevas pautas para los bancos ligados a las criptomonedas. La Reserva Federal publicó pautas formales esta tarde para supervisar el proceso mediante el cual las instituciones que ofrecen nuevos tipos de productos financieros o con estatutos novedosos se les podría otorgar las llamadas cuentas maestras, un estado financiero clave que permite pagos directos con y acceso a la FED. Todos los bancos autorizados por el gobierno federal poseerán una cuenta maestra. La orientación final de 49 páginas de la FED menciona la palabra criptomoneda solo una vez, cuando se analiza el tipo de instituciones novedosas que pueden buscar cuentas maestras bajo estas pautas. Pero el subtexto del anuncio de hoy está indisolublemente ligado a la industria de los criptoactivos. Al abordar el potencial de que estas pautas podrían expandir los servicios a instituciones novedosas que presentan altos niveles de riesgo, la FED se aseguró de señalar que, y cito, no establecen estándares legales de elegibilidad, sino que establecen un marco centrado en el riesgo para evaluar las solicitudes de acceso de instituciones legalmente elegibles bajo la ley federal. Seguimos con las breves de Elbit. Bitmain y Antpool ofrecen un salvavidas para la industria minera de bitcoin. Ambas empresas proporcionarán datos patentados a Antalfa, un financiador de la industria, lo que permitirá obtener el panorama necesario para determinar y evaluar el riesgo financiero de las compañías que requieren préstamos a bajo interés para pagar préstamos para equipos y reducir los costos de endeudamiento. Digital Currency Group se registra para hacer lobby por primera vez. Según una presentación del 15 de agosto, Julie Stitzel, vicepresidenta de políticas públicas de la firma, se ha registrado para cabildear en nombre de Digital Currency Group. Es la primera entrada directa de la firma en el campo. DSG es una firma de capital de riesgo enfocada en la industria de las criptomonedas. Su cartera incluye participaciones importantes en Grayscale Asset Management, la firma de corretaje Genesis Trading y el medio de noticias Coindesk. La nueva ley de privacidad de los Estados Unidos puede otorgar impunidad a empresas de telecomunicaciones. La Ley de Protección y Privacidad de Datos Estadounidenses, un nuevo proyecto de ley federal de privacidad que en realidad tiene la posibilidad de convertirse en ley, está diseñada para introducir nuevas protecciones de privacidad para los estadounidenses. Pero también puede tener el efecto secundario de eliminar 200 millones de dólares en multas propuestas contra alguna de las compañías de telecomunicaciones más grande del país como parte de un gran escándalo de venta de datos de localización en el que estas empresas vendieron datos de clientes que terminaron en manos de cazadores de tesoros y otros interesados maliciosos. Minero de Bitcoin Riot registra pérdida neta de 366 millones de dólares en el segundo trimestre, principalmente debido a un cargo por deterioro en el fondo de comercio y otro cargo por deterioro de 99 millones de dólares en sus reservas de Bitcoin. La compañía obtuvo 5.7 millones de dólares en créditos de energía durante estos tres meses vendiendo electricidad a la red de Texas, además de los 9.5 millones que obtuvo posteriormente en julio. Al mediodía de hoy el precio de Bitcoin estaba en 23 mil dólares con una variación a la baja en 24 horas del 1%. El hash rate es 206 exahashes por segundo. Esto fue Elbit desde Satoshi en Venezuela.